Gracias, de verdad, muy agradecido. También para mi canalito El Caifán, ya en sintonía con nosotros, también para el señor Mr. Kelly. Bueno, pues nos vamos rapidito con esto que nos dice... Así. Ayer supiste... De mí. Ahí va. Ayer supiste que aún vivía, pero estoy muriendo por tus besos. Muero por tu amor. Ayer supiste que aún vivía, pero muero por oír en tus labios la palabra amor. Ayer supiste que aún vivía, y muero por oír en tus sonrisas, felicidad y amor. Ayer supiste que aún vivía, y muero por oír en tus bragancias, y tú lo sanías. Ayer supiste que aún vivía, pero estoy muriendo por tu amor. Por falta de felicidad. Ayer supiste que aún vivía, pero estoy muriendo por tu amor. Ayer supiste que aún vivía, pero estoy muriendo por tu amor. Por falta de felicidad. Y la cumbia... Buenos días, señor Mr. Kelly, ahorita le ponemos su rolita, ¿ok? Está para el Drácula, dice pinche nero, no soy señor. Buenos días, bendita. Buenos días, Ruperita catorce. Ayer... Ayer supiste de mí Voy en sintonía con Sonidos.tv Aquí Adolfo González, aguántame tantito Así que ahora tengo invitado y no voy a poder complacer a todo el mundo, ok Pero mañana estamos solos, no hay pedo Ahí va Buenos días Ayer supiste de mí, mamacita, y me aventaste al olvido Ahí va Dice, buenos días, rey de los zapachurros, gracias, rumberita Buenos días Ayer supiste de mí Supiste que aún vivía Pero estoy muriendo por tu amor Por falta de felicidad Esta mañana ya con nosotros el rey del albur Buenos días Buenos días esta mañana Buenos días Adolfo González Benítez Y la cumbia se baila así Y sus hermanas Buenos días, ahí va Ok, Drácula Yo te pongo la del Dráculón Llegó el pelo cabrón Y si tu invitado de honor Atentamente el rey del albur Aquí está, güey, aguante tantito Se da a desear Y ahorita viene a escena El pionero estéreo Ayer supiste que aún vivía El vamos a continuar adelante Ahí le va ¡Uepa! Dice Dice ese pulquero estéreo Estoy muriendo por tu amor Su música de Tiangui Se la roba ahí El Tiangui De parte del bandilón Ya empezó el desmadre Les dije, les dije ¡Eba! Se fue un temita más Y ya vamos a pasar De cámaras y micrófonos A mi compadrito El pionero estéreo Porque ya